Bueno, por fin parece que llega el calorcito, que ya se empieza a notar ese aumento en las temperaturas y bueno, mucha más humedad también con esas tormentas de verano que hace que proliferen muchos animalitos, muchos bichitos. En el caso de los corredores de montaña, los que más nos pueden preocupar son las garrapatas y de hecho, en las últimas semanas habrás escuchado noticias de plaga de garrapatas prácticamente en toda la península. En este vídeo voy a intentar contarte qué puedes hacer para evitar que te piquen o qué hacer una vez que ya te han picado. Hola familia, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo por el canal de YouTube y hoy yo creo que te traigo un tema que es bastante interesante, el tema de las garrapatas, algo que a muchos que corremos por el monte nos preocupa y nos asusta por igual. Bueno, las garrapatas son de la familia de los ácaros, son como pequeñas arañas, son hematófagos, eso quiere decir que se alimentan de la sangre del mamífero al que pican, que puede ser el hombre, puede ser ganado, nuestras mascotas incluso, perros, gatos. Y bueno, en principio una picadura de garrapata no tiene por qué traer mayores problemas, salvo una pequeña lesión en la zona donde pica como si fuera un mosquito, pero el problema radica en que son transmisoras de múltiples enfermedades, de enfermedades muy importantes, cada vez más, porque cada vez hay más especies de garrapata que transmiten enfermedades importantes que incluso pueden ocasionar la muerte, pero lo más habitual en nuestra zona es que transmitan fiebres, tifoideas, la enfermedad de Lyme, que probablemente sea lo que más te suena, ¿no? Eso es lo más habitual por nuestra zona, pero hay también especies que transmiten la enfermedad de Crimea a Congo, ya te digo, enfermedades potencialmente mortales si no se tratan a tiempo. Y la época de mayor actividad de estos bichitos es precisamente ahora, ¿eh? De mayo a octubre más o menos, pero bueno, pues ya sabes que con el aumento de las temperaturas se prolonga su actividad durante muchos más meses de lo que era habitual. De todas maneras, hay estudios que han demostrado que pueden vivir a temperaturas bajo cero, o sea, sé que su actividad la podemos tener durante todo el año, aunque es más habitual que proliferen ahora en verano también, porque es cuando más salimos al monte y por lo tanto cuando más podemos conocer de las picaduras de estos bichitos. ¿Y dónde suelen estar? Son arañas, entonces en cualquier sitio, en el suelo, en la vegetación, son muy proclives a estar en los helechos, en zonas húmedas y sobre todo cerca del ganado, cerca de posibles huéspedes a los que devorar su sangre y alimentarse con ellos. Ya te digo que lo importante de estos bichos son las enfermedades que pueden transmitir, y una de ellas es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección, ¿vale? Entonces, lo más importante es tratarla a tiempo, porque tiene tratamiento, pero muchas veces la persona empieza con una serie de síntomas que se pueden confundir con una gripe, ahora con un COVID, pues con fiebre, con escalofríos, con dolores musculares y demás, y eso hace que se retrase el tratamiento. Si sospechas que semanas antes de empezar con esos síntomas te ha picado una garrapata, es importante que lo comuniques al médico. Uy, qué oscuridad, oye. Y bueno, con todo lo que te he contado hasta ahora, pues es fácil de entender que lo importante es prevenir la picadura, prevenir que nos pique una garrapata. Hay una serie de medidas que podemos tomar que, bueno, pues mejor que no hacer nada ya será, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el vestir, los que salen de monte siempre dicen que al monte hay que ir con pantalón largo y con camiseta de manga larga. Es una forma, ¿no? Pero ya te digo yo que son arañas y que si quieren entrarán por dentro de la ropa, ¿no? O estarán de la ropa esperando a que te desnudes para que entrara en contacto con el calorcito humano. Bueno, pero bueno, vestir con ropa de colores claros no porque eso vaya a evitar que te piquen, sino porque luego es más fácil de distinguirlas si andan por la ropa, ¿no? Al final son bichitos negros que en ropa clara lo vamos a distinguir bastante bien. Bueno, podemos usar también repelentes, ¿vale? Hay muchas clases de repelentes en el mercado, así que como esto es un tema un poquito extenso, pues te lo voy a explicar, pero ya en casa. Hacemos un paréntesis aquí, meto el vídeo explicándotelo en casa y enseñándote los distintos productos que puedes encontrar y seguimos. Bueno, pues ya en casa y ya tengo aquí a mano los productos que quería enseñarte, ¿vale? Sí que déjame que te dé la recomendación de que acudas a una farmacia, acudas a un establecimiento farmacéutico donde te puedan dispensar este tipo de productos y que no te fíes a veces de recomendaciones por internet o de marcas que no estén bien contrastadas, ¿vale? Dentro de los productos para garrapatas o los repelentes, tenemos, bueno, vamos a decir como dos grupos, ¿no? Por un lado, aquellos que utilizan productos químicos, que en este caso tenemos que comprobar que uno de las sustancias o uno de los productos químicos que suelen tener y que se ha demostrado su eficacia como repelente tanto para garrapatas como para picaduras de mosquitos, etcétera, etcétera, es la toluamida, ¿vale? Entonces tú tienes que mirar que ese producto que vas a comprar tenga ese componente, esa sustancia química, porque es la única que se ha demostrado eficaz como repelente para las picaduras de garrapatas. Y dentro de esos productos, bueno, pues yo tengo aquí un par de marcas, esta es Goiby Extreme, simplemente una marca más, y una de las pocas que además en su packaging, en su caja, te dice que son eficaz para picaduras de garrapatas. Y tengo también el Relec, el famoso Relec que muchos habréis comprado, ¿no? cuando te vas de vacaciones, pues para evitar esas molestas picaduras de los mosquitos. Pero luego, como en todo, hay usuarios que intentamos utilizar productos lo más naturales posibles y lo menos agresivos posibles para nuestra piel y para nuestro organismo. Y también tenemos un grupo de productos que cumplen con esos requisitos y que basan su eficacia en la utilización de diferentes aceites esenciales que también han demostrado eficacia como repelente de estos insectos o de estas garrapatas. ¿Vale? Dentro de las marcas, pues simplemente tengo aquí como muestra dos de ellas, que son el Hale, que es verdad que no aparece en su etiquetado que sea eficaz para las garrapatas, pero cuando preguntas en farmacia, así te lo hacen indicar y en mi caso, al menos, no he tenido ningún problema con este producto. Y tengo aquí otro de la marca Pranarom, que también usa aceites esenciales como la citronela, como el aceite de lavanda, para este efecto repelente. En definitiva, dos grandes grupos con sustancias químicas o con sustancias más naturales. Bueno, pues ya has visto que hay muchas cositas y nada, seguimos con más recomendaciones para la prevención. Nos dicen también que vayamos por el centro de los caminos, que no nos salgamos de los senderos y no nos metamos campo a través. Esto, para los que corremos por montaña, se nos antoja un poquito complicado, pero es verdad que de esa manera evitamos el contacto con estos animalitos en la medida de lo posible. Y otra de las recomendaciones es revisarnos bien en busca de posibles garrapatas o picaduras que nos hayan picado. Una forma de hacerlo es, cuando sales de la ducha, inspeccionar bien, sobre todo pliegues del cuerpo, zonas escondidas. Incluso pídele a alguien que te ayude a inspeccionar bien el cuerpo, incluso la cabeza. Y eso nada más salir de la ducha, pero al cabo de unas horas, pues si has salido a entrenar por la mañana, a la tarde o así, vuelve a hacer lo mismo. Si hay alguna que ha picado, estará más grande y te será más fácil de identificar. Así que esas son un poco las principales recomendaciones de prevención. Vale, y una vez que me han picado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo más importante es extraer la garrapata por completo, ¿vale? Entonces lo que nos recomiendan es unas pinzas de punta roma, que no apretemos la garrapata y que simplemente intentemos cogerla lo más cercano al borde de la piel, sujetarla con firmeza y arrastrarla, ¿vale? Volvemos a casa y te muestro, pues algunas cositas que puedes utilizar para quitar las garrapatas, ¿vale? Cosas que ya sabía que existían y cosas que me he enterado hace poquito y que, por lo que me han comentado, pues son de bastante utilidad. Vale, y una vez que me ha picado, ¿cómo tengo que actuar? Ya os decía en el vídeo que lo más importante es que la garrapata salga entera, ¿vale? Que no queden restos dentro de la piel. Para ello nos podemos ayudar de una simple pinza, que no tenga una punta, que no sea puntiaguda para evitar romper el insecto, que sea de punta roma, pero también en el mercado existen una serie de productos que nos van a facilitar la retirada de la garrapata. Por ejemplo, tenemos, a ver si lo puedo mostrar a cámara y se ve bien, tenemos este tipo de pinzas, ¿vale? Que tiene diferentes tamaños en función del propio tamaño de la garrapata y que, lógicamente, una vez que nos ha picado, lo que tenemos que hacer simplemente es colocar la pinza totalmente paralela a la garrapata y pillarla con estos dientes que tiene aquí, a ver si la cámara quiere enfocar para que lo podáis ver. Creo que ahí se ven un poco los dientes que tiene, ¿vale? Eso mediante pinzas, pero también han sacado ahora unos productos en forma de tarjeta que tú puedes llevar perfectamente en la mochila que te llevas al monte y que el sistema que tienen es prácticamente el mismo, ¿vale? Además, vienen con una lupita para que puedas distinguir perfectamente el insecto, ver cómo te ha picado, dónde está y luego poder extraerlo de esta manera. Y en este caso lo tienes, pues, en diferentes formatos, ¿vale? Aquí para poder pillar distintos tamaños de la araña, de la garrapata y también con su correspondiente lupa. Estos son los productos que más eficacia han demostrado y que están a día de hoy en el mercado. Bueno, pues, espero que este vídeo te haya servido para, bueno, no menospreciar el posible daño que nos pueden hacer estos bichitos y sobre todo para intentar echarte una mano en cómo prevenir y cómo actuar una vez que nos han picado. Espero que te haya sido útil, que te haya gustado el vídeo y nada, lo que te digo siempre, que no te rindas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!